Hola, ¿qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro vídeo aquí en mi canal. Yo soy Ambers y bueno, pues estamos literalmente a la mitad de este mes, que es el mes más femenino del año. Así que sí, porque estamos en el mes de marzo y el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues un color súper representante de este movimiento feminista y pues que no vestimos y así generalmente es como el color representativo del 8 de marzo. Es precisamente el color morado, pero ¿por qué? O sea, ustedes saben, pues yo sí sé y se los voy a contar en este vídeo. Así que quédate porque te va a súper encantar. La verdad es que hay como un millón de razones de por qué y conjeturas, o sea, de por qué es que se usa el color morado pues como un símbolo del feminismo y para representar la lucha feminista. Tienen la idea, o bueno, se ha sacado conclusión, una idea de que bueno, pues el color morado es como el color neutro. Porque aparte es el resultado de la mezcla del color rojo y el color azul, que son por definición socialmente aceptadas como la representación de lo masculino y lo femenino. Aunque el rosa está más identificado con el color femenino y el rojo con lo masculino. Y a pesar de que hay unas ideas equivocadas sobre los colores y el género y etcétera. Pero bueno, en fin, el punto es que la verdad es que ese no es el motivo principal de por qué se usa el morado. En realidad, todo tiene un contexto mucho más político. Y es que al inicio del siglo XX, en Europa se empiezan a juntar el grupo de mujeres las llamadas sufragistas. Las cuales, pues su intención era exigir, pedir que tuvieran derecho a votar. Antes las mujeres no votaban. Pero en inicios del siglo XX, pues ninguna mujer en ningún lado del mundo votaba. Y las sufragistas fueron las primeras mujeres que empezaron a hacer campañas, empezaron a hacer protestas para exigir su derecho al voto. Y eligieron como un color representante el morado. Porque era un color completamente neutro y ajeno a cualquier otro partido político que existiera. Sobre todo en ese entonces, en Londres, Inglaterra. Y pues no se iba a confundir con también como que preferencias hacia algún partido político. Eran 100% apartidistas. Y bueno, posteriormente se agregaron otros colores como el blanco y el verde. Que bueno, el verde era como un símbolo de la esperanza. Y hoy en día tiene otra connotación, pero no hablaremos de eso en este video. Y bueno, posteriormente para complementar este uso del color morado como un símbolo del feminismo. En 1911, en Estados Unidos, en Nueva York, una fábrica de textiles sufrió un evento súper desafortunado. Era una fábrica donde trabajaron principalmente mujeres maquilando sobre todo camisas de vestir de hombre, entre otras cosas. La fábrica sufrió un incendio y quedaron atrapadas muchas, muchas mujeres. Y murieron aproximadamente 146 personas y más de 70 salieron heridas. Fue una tragedia que marcó la ciudad neoyorquina en ese entonces. Y además se dice que el humo que salía de la fábrica era de un tono moradizo, rojizo moradizo. Más tirándome de hacía morado. Y esto se presume que era por la mezcla de químicos y de textiles que obviamente había dentro de una fábrica. Y pues en contacto con el fuego crearon esta tonalidad en el humo. Pues se volvió de un modo triste un símbolo también del feminismo. Porque aparte cabe resaltar que las mujeres de dicha fábrica trabajaban con peores que sueldos mínimos. En muy malas condiciones de trabajo, con un trato espantoso y obviamente siendo dolegadas por ser mujeres. Y posteriormente este hecho empezó a impulsar a que también Estados Unidos, grupos de mujeres, hicieran marchas y protestas. Para exigir mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos. Sigamos que con el paso del tiempo el morado empezó a evolucionar. Y obviamente se le empezaron a agregar razones de por qué se usa el morado como un símbolo del feminismo. Uno de ellos fue que representaba la sangre real que corre por todas las mujeres que luchan a favor de la mujer. Y bueno, esto se deriva de dónde? De que el color morado en la antigüedad era un color que nada más era utilizado por digamos la realeza. O aquellos que pertenecieran a ciertos estados muy muy altos. Porque naturalmente es un color muy difícil de obtener. Entonces teñidos y textiles que fueran de este color solamente nada más la realeza los podría obtener. Y bueno, si nos vamos un poco a la parte de psicología del color. El color morado nos representa todo lo que tiene que ver con la fuerza de confianza, el misticismo, la conciencia y el poder de la psique. Que es algo que también se busca en la lucha feminista. O sea, luchar con conciencia a favor del movimiento feminista y a favor de las mujeres. Pero eso no es todo, porque si lo vemos por el lado más esotérico, el color morado es el color por excelencia que representa la magia. ¿Por qué? Porque es la representación tal cual de nuestro poder que hay en nuestro inconsciente. Hablando mágicamente, aquellas mujeres en la antigüedad que fueran consideradas altamente sabias. Y pues de cierto modo poderosas, atrayentes e influyentes eran consideradas brujas. Y en su momento fueron condenadas a muerte por practicar este tipo de artes oscuras. Y bueno, pues a final de cuentas todo se resuelve en que es una lucha en favor de las mujeres. Y por eso el color morado nos representa principalmente en este mes. Pues bueno, pequeños, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho, que esta información les sea súper útil y los únicos de cada cultura. Y pues bueno, obviamente si los no ven mi canal te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También tengo otras redes sociales a las que puedas seguirme, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Muchísimas gracias a mi todos en las Guzikulto.jpg. No olvides también seguirlo tanto en Facebook como en Instagram. Yo soy Ember, y os quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.